Por primera vez en la historia de la Universidad del Magdalena, el Programa de Enfermería obtiene la Acreditación Internacional Arcusur, que otorga el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias de la zona del Mercosur y sus estados asociados por seis años. Inició en el 2015 con la segunda acreditación del programa, pero que no se logró finalmente en el año 2016. Y asumimos el desafío con el equipo de enfermería de que esta vez sí lo íbamos a lograr. Y hicimos un esfuerzo, un trabajo conjunto muy significativo en el marco de una convocatoria y pues en el año anterior recibimos la visita, tanto para fines de renovación de la acreditación nacional como de la acreditación internacional. Este sistema es un mecanismo permanente de acreditación regional en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Y para este proceso evaluó positivamente la calidad del contexto institucional, el proyecto académico, la comunidad universitaria y la infraestructura. Un egresado de enfermería va a ser rápidamente con valioso título para irse a ser enfermero o enfermera y les sale una oportunidad en cualquiera de los países del Mercosur. Que un profesor nuestro va a ir a parte de esas universidades a impartir cursos allá porque hay cursos similares y va a tener validez. Que estudiantes de enfermería de universidades de esos países que también están acreditados puedan venir a formarse con nosotros. Con este logro, el programa de enfermería también consiguió la segunda renovación de la acreditación en alta calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación y se constituye en el sexto programa de esta área en Colombia que alcanza el reconocimiento internacional. Mi felicitación, mi reconocimiento porque esto es un trabajo que arrancó desde la creación del programa y es el programa bandera de la facultad. También habrá mayor visibilidad internacional y los profesionales estarán en un amplio entorno laboral. Además, se facilitarán procesos de homologación de títulos en estados miembros y asociados del Mercosur, entre otros beneficios. Esta ciudad tiene esperanza. Su esperanza está ahí, en las aulas de la Universidad del Magdalena. La Acreditación Internacional Arcusur se une a la Acreditación Internacional de ECUA otorgada en 2020 a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y ratifica la alta calidad de los procesos misionales de Unimagdalena desde el programa de enfermería. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.